Por él, Sarita, te pidió, por favor, que no dejes sola a Laura. Ella te necesita. Pero que justamente vos, Elena, me pedís eso. De verdad, perdóname, pero yo no te entiendo. Bueno, yo esa vez te eché de casa porque vos insultabas a Laura. La insultaba con razón, pero con razón. Se casaba con Marcos, apenas muerto Santiago. Ahora lo entiendo, pero en ese momento no lo entendía, me tenés que comprender. Sí, bueno, esa fue la decisión de Laura. Marcos era su sostén. Pero Laura nunca dejó de amar a Santiago, nunca. Si yo hubiera sabido que ese hijo era de Santiago, yo hubiera intervenido, Sarita. Ay, por favor, Elena. No hubieras hecho nada, como siempre. Bueno, igual que la vez que no pudiste escuchar a Leticia, ¿no? ¿Cómo sabés eso? Todo se sabe, Elena, todo. Bueno, yo en realidad no entendí lo que quería Leticia. Sarita, yo estoy pagando culpas muy caras. Y eso me hace muy infeliz. Yo no quiero nada para mí. Absolutamente nada. Yo lo único... Lo único que quiero es que Laura esté bien y... Y ella te necesita. A vos. Nunca le mentiste. Sí, pero Marcos no me quiere. Yo no puedo ir. Marcos no está esta noche. Fue a hacer una campaña, no sé, sobre su partido y... Laura está sola. Que lo pido, por favor, Sarita. Anda a verla. Por favor. Bueno, Elena, está bien. Déjamelo pensar. Muchas gracias. Permítanos. Bueno, podés estar hablando en serio. ¿Cómo Marcos me va a ocultar una cosa así? Pensá lo que quieras, Alberto. Pero Marcos, hoy lanza nuevamente su candidatura. Y sin ninguno de nosotros. Te lo dije cuando me llamaste de San Pablo. Marcos y Clemente habían tenido una charla que a mí no me gustó nada. Te dejaban afuera de todo. Hijo, no es un traidor, che. Hola. Alberto. Me enteré que hoy es el lanzamiento de Marcos. Quería felicitarte y espero que, bueno, no tengan ningún problema como la otra vez. Gracias, Rocamora. Será así, sin duda. Pena que no me invitaron, che, porque... Al asistente de mi socio le hubiera encantado ir. Será en otro momento. Te dejo, che. Se me hace tarde. Te peticito algo, sabe. No tiene la menor idea. Algo pasa. Nos estaremos perdiendo algo. Raimón, buenísima tu idea de usar la habitación de tu amigo español. Excelente. Che, si nos fijamos a ver si tiene un traje de torero y te lo pones. Dale. No creo que sea torero el tipo. No tiene pinta de torero. Tiene más pinta de mozo de bar o de bailador. Va, puede ser torero en realidad, no sé. Ahí está. Es el, es el. Es un gallego ansioso. Úsula. ¡Clemen! No, me avisaron y no lo podía creer. Un hijo de puta me lo dijo y no lo podía creer. ¡Clemen! ¿Clemen, qué te pasa? ¿Te sentís mal? ¡Ay, Rebo! ¿Qué hago? ¡Vestite, piratuda! ¡Vestite! ¡Vestite, Clementi! ¡Clemen, libre! ¡Sale, traigo un vaso de agua, Clementi! ¡Por favor! ¡Vestite, boluda! Santiago, por favor, ¿ya la escuchaste a Elena? Laura nunca dejó de amarte. No me entra en la cabeza lo que hizo con todo ese amor. ¿Qué se lo dio todo al hijo de... ¡Permil puta de Marcos! Pero no lo ama. No lo amó nunca. Está bien, se equivocó. Estuvo atravesada por el dolor. Y vos sabés muy bien que yo nunca la defendí a Laura. Hasta ahora. Y además, que todo no le entregó. Porque el corazón de Laura te pertenece, Santiago. ¡Oh, Dios! Tanto amor y tanto odio juntos es insoportable. Está bien. Supongamos que es así como vos, supongamos que no lo ama. ¿Qué carajo hace ahí? ¿Por qué no se va de ahí? ¿Qué tiene miedo? ¿Que Marcos se lleve al nene? Y bueno, pero ¿qué puede ser? Que le tiene miedo. Pero evidentemente algo así es. Santiago, yo... Yo sé que esto te va a parecer un disparate. Pero ¿por qué no pensamos la manera... ...de que Laura sepa de tu existencia? Mira si comete una locura. ¿Qué vas a hacer? No puede más. ¿Y sabés que ahora sí? Ahora sí, creo. que Laura tiene derecho a saber que estás vivo. Te ama. Te ama. No puede ser hermoso player. No puede ser. No puede ser. Libido. ¿Hola? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo que Clementi tuvo un infarto? ¿Dónde? Sí, lo conozco, el Hotel Estelar. No, no tengo ni idea de quién es el amante de la mina de Clementi, no sé. Ramón. Sí sé quién es ese Ramón. Cambié de opinión. Voy a abrir el restaurante antes de la boda. Decirle a Camilo que se ocupe para mañana la noche. Oye, amor, ¿dónde vas así? A ver, a Rocamora. Lu. Hola. 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 ¿Qué? ¿Me vestiste para recibir a esa mujer? Pero, cuéntame, era madre de Laurita. No quiero parecer un cordiosero, ¿no? Sí, bueno, es que vea que dejó a la nena en buenas manos, con su padre. No puedo creer que la traigas a esta casa, no lo puedo creer. Pero, ¿cómo? Eso pasa porque vos sos una bocona. Si no hubieras hablado, le seríamos una familia feliz. Nunca fuimos una familia feliz, nosotros. Negrita, no me digas eso. ¿Qué es? Hola. Hola. Hola, Lu. No, sentarte. Gracias. Tu marido, ¿no te acompañó? No, preferí venir sola. Tranquila. Tranquila. Es que no es tan fácil, Iñaki. No puedo volver a Madrid. Tengo raíces acá. Pero son cadenas que te tienen atrapada. Pero te digo la verdad. Estar a la vera de ese tío no te está haciendo nada bien. No, 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 Iñaki, no. Empieces. Empieces. Victoria. Vengo desde muy lejos. ¿Por qué no me das una oportunidad? ¿Qué tengo que hacer para que te des cuenta que te quiero? Victoria. Yo te amo. No, no, por favor, no. Encarrumpan por mí. La crueldad no tiene límites. Ella es Laurita. ¿Por qué me dejó? Yo quiero que me responda por qué me dejó y dónde me dejó. Si Laura se me viene al humo, yo a vos te mando al frente. La verdad es su única búsqueda. El destino es inevitable. ¿Qué quiere esta gente? No sé qué buscar. Santiago es tu verdadero papá. Es el que te concibió. El sentido está muerto, ¿no? Montecristo. Mañana, a las diez y media de la noche, por Telefe. No la gente debe ir a la noche.